Bueno, pues este es de los partidos en los que a principios de temporada ves que es una salida muy difícil, sobre todo para los equipos que estamos en mitad o baja de la clasificación, pero la actitud, la entrega de todos mis jugadores, yo me voy contento, pese a que el resultado ha sido de 2-0, y ante un millano bensi que no hemos detenido la gran parte del balón, la segunda parte no nos hemos intercedido un poco más, hemos tenido la pelota, hemos podido salir a alguna aproximación de área contraria, pero es de los partidos que también desean que pasen, que pasen y digan, bueno, que no me hagan daño, que el resultado no se ha gustado, pues así ha gustado, como así ha sido, y poder encarar el último partido de la primera vuelta, que es contra la edición de la casa, hoy trae incluso 3 jugadores titulares con 4 tarjetas, a lo mejor de ellos más en el barquillo, y un poquito hemos amoldado el partido a que esos jugadores no puedan jugar en la última jornada en casa, no que es donde realmente puede ser nuestra liga o la gran mayoría de los equipos que estamos en la mitad baja. La valoración del partido, pues bueno, hemos tenido que defender casi todo el partido, pero con mucho orden, cuando hemos echado el balón abajo ha habido algunos pases, hemos tenido acciones, incluso alguna salida por banda, creo que Meloía le ha hecho un partido donde ha encarado, donde ha salido otros rivales, nos ha costado de alta línea, y bueno, de las ocasiones que ha tenido el Villarón ese, nos han marcado dos goles, pero me tengo que ir contento con la entrega y sobre todo el trabajo del bloque, que hoy ante un líder le hemos hecho ahora al Villarón ese. Bueno, como dices que ya pasó este partido y ya podéis centraros en lo vuestro. Sí, aquí prácticamente sabemos cuál es la liga nuestra, incluso luego estos partidos fuertes en casa los encargas de otra forma, cuando vas como local, pero bueno, este carcereño que nos queda todavía fuera fuerte, ya hemos jugado en Extremadura B, nos falta también Coria, Moral lo tenemos que recibir en casa, y nuestros calendarios son los primeros partidos, la segunda vuelta son los más complicados, los primeros siete. La primera vuelta hemos sacado siete puntos, y bueno, esperemos a superar esa cifra, pero Villarón ese lleva un camino, lleva un objetivo muy claro desde el principio, las herramientas de un club, de un equipo a otro, son abismales, la diferencia, de hecho muchos de los jugadores que venimos hoy, pues el primero que trabaja ahí, pues al menos jugar al fútbol, pero bueno, yo creo que todos los equipos que estamos ahí en esa zona, tendrán la situación que hemos tenido nosotros, pero contentos, contentos con la actitud y la entrega de este último partido, de la segunda vuelta. No sé si has podido hablar con los jugadores intelectuarios, si te han permitido algo. No, los jugadores ahora acaban contentos, porque creo que hemos dado una buena imagen de orden, de equilibrio, de equipo, y cuando el jugador te da todo lo que tiene, y prácticamente creo que hemos estado correctos, no hemos estado demasiado encerrados, que Villarón ese tenés un 20 para estar prácticamente 90 minutos ahí metidos, y nada más que achitar balones, pues bueno, creo que hemos pasado esa fase, pero también hemos tenido otra fase, en la de cuervo, en la que hemos organizado balón, hemos tocado, hemos salido por bandas, hemos sacado algún centro, que luego nos hemos encontrado remate, pero bueno, le damos oxígeno al equipo a base de jugadores un poquito más arriba. Y en definitiva, yo creo que su partido de hoy es para irse contentos, y descansar, disfrutar esta semana, y el viernes de hoy estamos viendo también antes.